A partir de este momento, llega Erick Manuel, Erick Manuel, con su antesala, antesala, bienvenidos a la antesala con Erick Manuel, Erick Manuel. Erick Manuel, Erick Manuel. Regreso con Maylú y el resto del contenido del programa de esta noche. Mi corazoncito está de luto por tu amor, prendió dos velitas y te escribió una canción. Es un poco necio, ni siquiera de complejos, pero sacra tu dueño, mira qué imaginación. Lo quiero morir, que es un cuchillo que me corta las penas. Lo quiero a morir, que es un chiquillo que me trae de cabeza. Si tú eres capaz de abrir las alas y volar libre al cielo. Bueno, regresando amigos de la antesala, bienvenidos de regreso. Lo prometido es deuda. Yo le había prometido a ustedes hace un par de semanas atrás que le iba a tener aquí a esta gran estrella nuestra de aquí de Miami. Para todos ustedes también los que están fuera del estado de la Florida y fuera del país, que no están muy al tanto de la televisión local. Tengo conmigo hoy una mujer completa, extraordinaria. Talento, voz, actuación, dominio escénico, productora. Ahora, no se puede pedir más. Tengo conmigo aquí en la antesala. A Bailu Hernández. Sí, señor, que se oiga también. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Bailu? Primero, quiero darte las gracias por la paciencia. Yo sé que tenemos dos semanas tratando de concertar una fecha para que esté conmigo aquí en la antesala. Pero te digo una cosa. Las cosas, cuando hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con calma y con sabiduría para que queden bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Es un placer, realmente. Primera vez que estoy en el programa, pero me encanta la forma que tienes de conducir. Tienes la forma de interactuar, comunicarte con tu gente, con tus seguidores. Gracias. La fecha no la teníamos disponible por enredos que los dos teníamos, de trabajo y de horarios. Porque los horarios también de la televisión son rarísimos. Así mismo. La noche es para trabajar y la tarde es cuando ustedes más o menos entonces sí pueden descansar o preparar otras cosas. Y fue por eso que nos demoramos. Pero yo realmente tenía muchos deseos que pudiéramos vernos esta noche, que pudiéramos conversar un poquito, conocer a tu público. Muchas felicidades por el programa que tienes. De verdad que es bien lindo. Maylú, para mí es un honor tenerte aquí en la antesala. Pero fíjate, vamos a enfocarnos en lo que es Maylú Hernández. Maylú Hernández tiene más o menos cuatro o cinco años que llegaste a nuestra ciudad, ¿correcto? Sí, correcto. Ya cinco años y unos mesesito. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el cambio? Tú eres cubana, para los que no lo saben, tú eres cubana. ¿Cómo ha sido el cambio de la farándula en Cuba a la farándula en nuestra ciudad? Bueno, Cuba está ligado por muchas vías, por muchos lazos invisibles. Es que los cubanos de aquí están al tanto de todo lo que pasa allá, los de allá están al tanto de todo lo que pasa aquí. Hay una comunicación interna muy fuerte que ninguna dictadura, ningún gobierno, nada ha podido evitarla respecto a la música, al corazón, a la vibra, a la energía. No es algo que todo el mundo llega con miedo, el que migra llega con miedo, no sabe a dónde, qué va a pasar, dónde se va a dirigir esa brújula de comenzar una vida nueva. Porque sí, cuando una migra deja muchas cosas detrás, y más para un artista que vive de su público, de su aplauso, vive de su energía, vive de su teatro, de sus presentaciones. En eso realmente no me puedo quejar, Eric. Ha sido un tránsito bastante suave. Mi público de allá ha seguido mis cosas por acá. Y los nuevos que me conocieron aquí, tuve la oportunidad de trabajar en el canal de televisión, que también es un local, América TV, donde me llamaron para cantar, también hacer las coreografías junto con la otra muchacha coreógrafa. Donde hemos podido seguir trabajando en el arte, que es el primer miedo que te da, que lo único que no sabe hacer, que dice, que aprendió que sabe hacer, que de momento no sabe si lo vas a poder seguir haciendo. Y tuve esa suerte de poder trabajar ahí y otros programas como Clave Guajira, que es para la música tradicional cubana, con Cano Gel, que también ha sido una experiencia muy linda. Ya llevamos ya cuatro años en esto. Y he tenido esa suerte. No te digo que se extraña ese público de allá, el que está lejos, el que no he podido presentarme allá, porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando allá. Y hasta que las cosas no cambien, yo no tengo, no quiero, no quiero darle, no quisiera comprometerme con nada de lo que hay allá que tenga que ver con el gobierno, porque me parece muy injusto y muy frustrante y muy de todo, de lo que se sabe allá. Te entiendo. El tránsito, el tránsito ha sido realmente lindo para mí, ha sido bueno. Vine con mi niña de ocho años, con mi mamá, que es mi mano derecha y la mitad de la izquierda, porque me apoya muchísimo. Y son momentos duros en la vida que hay que decidir, pero estoy feliz, feliz porque esto es un país grande, grande, de grandes oportunidades de crecimiento. Y en eso estoy tratando de crecer día a día. Tú estás, tú sembraste en tu país, en Cuba, una trayectoria. Entonces la traes acá y meteóricamente aquí hay muchas personas que llegaron de otros países, no solamente de Cuba, hace muchos más años. Si no han podido, no han podido recoger los frutos de lo que han sembrado. En el caso tuyo, por lo que yo mismo he podido observar, porque yo soy muy, estoy muy, soy muy observador de lo que es nuestra farándula local. Aquí en el caso tuyo ha sido algo distinto. Una de las cosas que yo tengo para decirle a mis seguidores es. Atención, ustedes saben que yo aquí hablo cosas irreverentes y yo no tengo que ver para decir las cosas como tienen que decirse. Una cosa que he notado en ti es que eres una persona, a pesar de la trayectoria y el éxito que tienes, que eres muy sencilla y muy humilde. Y eso, y eso vale más a veces en este ambiente que el talento sí, pero tú lo tienes todo. Tienes el talento, tienes la humildad y tienes la sencillez. Así que yo, yo por eso mismo quiero felicitarte y exhortarte a que no cambies, aunque te llenes de millones de dólares. Y ojalá sea así. Ojalá sea así. Te auguro un futuro. Eres una mujer joven con talento, con ganas de triunfar, trabajadora. ¿Qué más te puedo decir? Tienes un mundo abierto, disponibilidad, la tienes. ¿Tienes el talento? ¿Por qué no? Ahora. No voy a cambiar, no voy a cambiar, porque uno es como es. Eso viene, Dios te manda como eres. Uno puede educarse en momentos de la vida, de aprender cosas, pero uno lleva adentro lo que es y eso está marcado por Dios y por el destino. Y yo le debo mucho a muchas personas que me han ayudado y mucho, mucho. Eso es muy importante, ser agradecido. Es importante que la gente sepa que un artista hace muchos personajes, lo mismo cantando que actuando, pero detrás hay un ser humano igual. Y hay que estar con los pies en la tierra para entender situaciones y entender tristezas y otras cosas que pasan a otros seres humanos y nosotros los artistas quizás tengamos algunas fibras más sensibles porque tratamos de exponer o tratamos de hacerle llegar de otra forma a ese público que no se da cuenta lo que otras personas pasan. Nosotros estamos aquí para eso, para transmitir alegría, pero emociones, mensajes, formas de ver la vida. Y para eso hay que estar con los ojos bien abiertos y el corazón entregarlo en cada presentación, en cada momento que uno tenga con ese público, para que vean que hay gente real detrás de un artista, ¿me entiendes? A partir de hoy, ¿qué planes hay en la carrera de Mailu? Crecimiento. El crecimiento se basa en estudiar, en abrir camino, en explorar, en reinventarse, en retarse uno mismo como artista. Y cada vez que uno intenta esos pasos, ahí es donde se te abren las puertas y te encuentras con cosas que quizás nunca imaginaste hacer. Así me pasó durante la pandemia, que de momento estaba todo cerrado, nada abierto para los artistas, ninguna presentación en vivo, el canal cerrado también de televisión. Y yo me vi de momento sin trabajar y había, hay que sostenerse como debe ser y ha habido mucha ayuda, muchísima ayuda, pero cada uno tiene que buscar y salir de ese estado para buscar la forma de sobrevivir. Y por la propia pandemia, yo me dije, no puede ser que seamos los primeros, fuimos los artistas, el gremio artístico fue el primero en venirse abajo porque las personas se regó la voz, hay un virus, las personas no salieron más a ningún teatro, a ningún club, a ningún restaurante, nada. Y aún hoy en día todavía seguimos con rastros de esa pandemia que nos dejó sin nada. Y entonces tenemos que inventar algo y ahí vino lo de la plataforma online que desarrollé para todos nosotros, los artistas, los profesores, los maestros, las personas que necesitaban seguir generando dinero, ingresos, por lo que saben hacer o lo que quieren hacer. Y al menos que fuera de forma virtual, Eric, porque online, ¿no? Porque nadie iba a los lugares, pero si tú ponías una cámara en tu sala, lo ambientaba bonito, cogías una música y empezabas a cantar, la gente lo miraba por Facebook, lo mira, por Facebook, por Instagram, por donde sea, ven los lives tuyos. Entonces yo dije, bueno, tú te imaginas que todos esos seguidores, si al menos pagaran un dólar, dos dólares o algo así para ver eso online, algo en vivo, pero pagando, ese artista podría generar ingresos. Y eso fue lo que sucedió. Ahí lo desarrollamos y a base de ahora en junio, un año que empezamos con la plataforma. Caro Entertainment. Son conciertos virtuales en los cuales las personas pagan un ticket para poder ver un show virtual. ¿Me equivoco? Exacto. Un entrado online que cuesta lo que el artista quiera pedir, cinco dólares, diez dólares, y ese dinero va para el artista. Está cantando una obra, está actuando, está bailando, en su casa, en una esquina, en un teatro que ya abrió a mitad de capacidad, en un restaurante, pero que también está ya sobrevendido, porque la capacidad reducida, hay muchos seguidores de ese artista, uno que está en New York, otro que está en España, no sé, te estoy poniendo ejemplos, y quiere ver ese artista. Y además paga por eso y genera ingresos para el artista, que en estos tiempos llevamos ya, estamos hablando más de un año, con muy, muy, muy difícil sostenerse mediante el arte. Una de las cosas que yo siempre he tratado de traer a colación durante este periodo de pandémico fue los artistas y el equipo de los artistas. Porque es un debacle, es una destrucción dominó desde los locales, los artistas, los productores, los músicos, el staff de producción. O sea, no es solamente el artista, los músicos también, los que trabajan en el canal, en el caso de ustedes. O sea, en mi país, República Dominicana, el gobierno asignó 100 millones de pesos dominicanos, que son más o menos algunos, creo que son como 200 mil dólares, más o menos, para repartirlo dentro del gremio musical, para que los músicos tuvieran por lo menos algo de qué depender. Porque en muchos países que no, que no son como este, donde el gobierno ha asignado un estímulo para dar a las personas, te dan aquí, te dan allá. Allá no, allá no hay trabajo, tú estás listo y servido. Es verdad, es así. Pero tenemos la ventaja de que ahora en este año se han empezado ya a abrir las plazas, en los cuales empezamos a ver de ti también en Miami Beach, que ya te está presentando en vivo. Eso es muy bueno, me alegro. Vi los videos desde el fin de semana pasado, quedó todo muy excelente. Gracias. Y yo quiero exhortar a todos las personas. Señores, estamos en una época, yo entiendo que no estamos para estar tirando billete al aire. Yo lo entiendo 100%. Pero también tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo? Promoviendo los artistas, como hacemos muchos de nosotros, como lo hace Ovaldo Rodríguez, Raúl Valderrama, como lo hace Ricardo Cantizano, como lo hacen muchas personas que tienen programas muy similares al mío. Así es, así es. Y si nosotros no le tiramos la mano a nuestros artistas, ¿quién lo va a hacer? Y qué bueno que lo dices, porque el público es el que hace a los artistas, de forma presencial o de forma online, pero sin público, el artista no hace nada. ¿Me entiendes? No pasa nada, no hay vibra, no hay nada. Esta página, esta plataforma, permite que el público le escriba al artista. Es como un Facebook, pero la diferencia es que solamente para poder ver la transmisión, el público debe pagar una entrada online. Correcto. Para verlo en su televisor, para verlo en su sala, sentadito con su pareja, tomándose un vinito y viendo un cantante. Yo les invito a la gente que nos está viendo, que pasen por la página web, caroentertainment.com, tú lo pones después, Eric, para que la gente vea el enlace y vean las propuestas de los artistas que hay ahí. Es un mínimo fee de entrada, pero no saben lo importante que es para el artista recibir ese income, esa ganancia y siente que ese live y esa actuación que está haciendo vale de algo también, además de entregar todo su arte. El público le puede escribir por un chat, le puede pedir canciones y se hace bien interactivo y es bien importante. Y cuando las cosas se restablezcan, se fue el virus, que ojalá ya con esta vacunación, ya todo se trata ya de llevar bien a lo más normal, la vida de todos. Aún así van a existir las transmisiones online que van a ir junto con los espectáculos en vivo, porque el que no puede llegarse, que está de viaje, que está lejos, el que lo que sea va a poder verlo también online y le va a llegar ese dinero al artista. Los invito a que vayan y pasen por la página web y agradecerte Erick que haya sacado el tema porque creo que la gente tiene que saber lo mismo al público que los artistas que no saben que tienen esta oportunidad. ¿Entiendes? Un compromiso, te voy a poner un compromiso, que cuando todo esto se resuelva, que estemos ya un poquito más liberados de la amenaza de la pandemia, vengas en vivo aquí a la antesala y te pases una tarde con nosotros aquí. ¿Qué te parece? Un, pero fíjate un momentico, y no va a haber un sancochito, una cosita así rica. No te quería decir nada para darte la sorpresa, pero si te gusta el sancocho, ustedes le dicen ajiaco, ustedes le dicen ajiaco, pero si es un sancocho dominicano con todo lo hierro que a ti te gusta, eso es lo que va. Yo quiero, yo quiero, seguro que sí. Lo que tiene es que ponerte a dieta líquida dos días antes para que puedas comer. Para podérmelo comer todo. No, para que puedas comer bien y no subamos de peso. Ay, no me hables de eso, que entre los pequeños y los... No se puede, es muy difícil la dieta. No, y una desventaja que nos ha dado la pandemia es que muchos de nosotros no hemos comido la pandemia completa. Entonces, ya tú sabes. Mailu, presencia, belleza, talento, emprendedora. Gracias por estar aquí en la antesala con la gente que te quiere y te respeta y te admira. Fue un placer y un honor que tenerte aquí un artista de tu calibre en nuestro programa. Y, ¿para qué decirte? Las puertas de este programa están abiertas para tus promociones, para tus videos y para cualquier cosa que quieras comunicarle a tu gente. Muchísimas gracias. Dream on, Eric. Estaré llegando pronto contigo ahí a comerme ese sacocho para compartir un poquito más con tu gente. Espero que esta no sea la primera vez nada más y ya, no. Sé que nos vamos a ver muchas veces y mil bendiciones. Te deseo más éxitos todavía y muy, muy, muy realmente honrada que me hayas invitado al programa. En honor a todos míos, señoras y señores, un aplauso de aquí desde el estudio para Maylú Hernández, esta es nuestra cantante, nuestra. Ya regresamos, pero antes de que regrese con ustedes, les tengo el nuevo video de Maylú, Dream on. Así que, no se vayan, que enseguida regresamos con el resto del contenido del programa de la antesala. Maylú, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. DREAM ON, DREAM ON, DREAM ON, DREAM ON, DREAM ON till your dreams come true. 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19